El superintendente Donald Fennoy le da la bienvenida a estudiantes y empleados en persona y en clases virtuales. Toda la instrucción del distrito es virtual, pero muchos maestros, incluyendo a Alejandro Aponte, de la escuela primaria Highland, decidieron enseñar físicamente desde sus clases. Los estudiantes en Highland y a través del distrito están recibiendo ayuda para estar conectados a sus clases. Puede ser a través de Wi-Fi transmitido desde nuestros colegios o puntos de acceso de Wi-Fi financiados por el distrito. El distrito sigue comprometido a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de clase mundial. El Distrito Escolar de Palm Beach, junto a los estudiantes, llegaremos junto al final.